a favor de que la gente más humilde sea la que pueda salir adelante. Entonces, por lo mismo, queremos, creo yo, todos queremos que una persona como Juan Ramón de la Fuente tiene que ser humanista, que de verdad siga los principios de la Cuarta Transformación y no otro neoliberal que esté al frente de esa Secretaría de Relaciones Exteriores. No, señor, porque ya está comprobado que definitivamente es una persona inepta. Nunca ha tenido un puesto de servidor público. Entonces, ¿cómo es posible que de la nada salga una persona designada a tener un puesto tan importante como el consulado de Nueva York? O sea, hay muchas personas que tienen décadas dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores que podían haber tomado ese cargo. Ahora, con esto de los 52 consulados, es otra responsabilidad mucho mayor, mayúscula, que un solo consulado como el de Nueva York. Entonces, para poder controlar todo eso, tiene que tener años en saber cómo se mueven todos estos consulados, los problemas que hay. La doctora Claudia hace poco dijo que va a presentar un programa de trabajo a través de Cuarta Transformación, que se va a hacer en todos los posulados para mejoras. Ahí, obviamente, está aquí, ahí está, ¿qué esperan ustedes que se haga al respecto de este programa? En primer lugar, esperamos que Jorge Isla sea destituido de relaciones exteriores. Que no participe en el exterior, porque ya tenemos documentado su mal. O sea, ¿ustedes que una vez ya dices que todo va a empeorar? A ver, ¿qué más querías? A ver, ¿qué más querías? Sí, ¿qué más quieres si el personal a mí me sacó de Facebook una página del gobierno, que no es privada, que no es de él, me bloqueó de Facebook, igual que muchos compañeros. Esa es una. Otra, me mandó a amenazar con el consul de administración cuando empecé las primeras protestas. Decía que si yo seguía haciendo lo que estaba haciendo, me podía pasar algo. Y luego, meses después, pasa por aquí, yo estaba viendo, como siempre hemos visto con los compañeros, de qué manera apoyar a los paisanos que vienen aquí buscando una cita o llenando un papel. Y pasa, lo saludo, cínicamente me saluda y después dice, ¿y a ti quién te paga? O sea, eso no es posible. Oye, otra pregunta. Digamos, para ayudar a estas cosas, que hay muchas personas que la no están dando tanto, pero, este, Jorge Islas los podría considerar a ustedes como, digamos, un grupo de choque hacia estas personas que le quieren, digamos, impedir a que llegue o a que tenga cierto puesto. Es que no somos solamente nosotros, es inclusive todo su personal que renunció, más de 100 personas que renunciaron. O sea, no es normal que... O sea, mi pregunta es, ¿detrás de ustedes hay más mexicanos de la comunidad que están dispuestos... Te digo la verdad, yo tengo 35 años viviendo en Estados Unidos y siempre he visto paisanos pidiendo dinero en las calles porque van a repatriar a un paisano. Y también conozco a mi gente. Últimamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador los ha empoderado, empoderado igual que a mí. Entonces, si tú ves estos compañeros aquí que están presentes, es porque gracias a eso el presidente les dio ese empedoramiento. Pero, realmente la mayoría de los paisanos que vivimos en el exterior venimos de lugares apartados de las ciudades allá en México. Y a mí, cuando yo pedía que ellos testimonianos, cuando salían aquí llorando, enojados, o les habían dado un mal servicio, créeme, uno de cada 20 me daba su testimonio. Los demás no querían salir en cámara. Y tengo algunos testimonios que me decían, bueno, te lo doy, pero no me saques la cara. O no, no me grabes, solamente mi voz. ¿Pero podrían decir que de 10, cuántos mexicanos están? Bueno, las encuestas que hemos hecho aquí en las redes sociales, el 85, 90% tienen una mala opinión de este consulado. O sea, tú puedes ser testiga, tú métete a hacer una encuesta dentro aquí de la comunidad y di cómo crees que te atienden en el consulado. Eres bien atendido, más o menos, o muy mal atendido. Entonces, ahí hasta te vas a dar cuenta que por lo menos el 85% de los paisanos te van a decir, pésimo servicio. Y no solo en Nueva York, sino en Estados Unidos. Claro, estos son los testigos. Exactamente. Es donde las comunidades están castigadas en todos los países. Correcto. Y es increíble que una persona que ha tenido más protestas que en ningún otro por el hecho de que nosotros hemos tenido el valor de decir, ya basta, y que nos ha empoderado el presidente Andrés Manuel López Obrador, sea el que va a coordinar los 52 consulados. Así que es incoherente porque habrá otros consules que quizás sean peor o igual que Jorge Islas, pero han tenido la fortuna de que no tienen una comunidad que dijo, ya basta, cansada y levantar la voz y bien empoderada. Entonces, eso es lo que está... Tengo otra pregunta. Yo estoy hablando del empoderamiento, de ese despertar de la conciencia política, poco coherencia y complejado. Hay que cuidarlo, sí. Hay que cuidarlo. Bueno, ahí en México, ya eso nos testiga, ¿verdad? ¿Cómo salió la gente a votar, a participar y todo allá? ¿Ustedes aquí realmente su apoyo, o sea, más cercano a los gobiernos, 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 que se hiciera un tipo de voto o de consulta para que ustedes los tomen en cuenta y que ustedes sean los que escojan realmente a los dirigentes de los posulados, a los consulis, quizás los principales? ¿O cómo es que ustedes piensan que sería el mejor método para que...? Pues ellos que vayan haciendo esa fórmula, porque definitivamente la cuarta transformación se trata de la democracia, eso es lo que se va a hacer ahora en el Poder Judicial. ¿Existen en una reforma al...? Definitivamente, como digo, esta porquería de la Secretaría de Relaciones Exteriores está podrida, es unido de neoliberales. Aquí esos que se vinieron a inquistar, esos neoliberales, sí, no es cualquier cosa, son iguales que esos abogados que están en el Poder Judicial. Estos son unos intelectuales que tienen, pero no son humanistas, son abogados, licenciados. Inclusive este señor presume de que tiene tres doctorados y no sé qué, así como él hay muchos. No tenemos duda de que tengan los máximos estudios, pero de verdad es un monstruo de muchas cabezas, que sé que no es fácil para la doctora Claudia Sheinbaum, pero se tiene que hacer. Y esperemos que con el voto que se le dio masivo se pueda, porque con eso ya es demasiado. Ulises, Ulises. Y si la pregunta que le haga, le responda a otro compañero para que no sea el mismo. Claro, claro, es el compañero Manuel. Bueno, yo iba a preguntar que ustedes que piensan acerca de la presentación que se le hizo a Alejandra del Moral como, ¿cómo es que encontró como secretaria del INEX? Algo así. A ver, Victor, si me puedes hacer un problema de eso. Bueno, sí, Alejandra del Moral ya es parte de los mexicanos al exterior. ¿Saben quién es Alejandra del Moral? Claro, yo sé. Yo soy del Estado de México. A ver, platícanos qué piensan ustedes. Tenemos que ser bien atentos, y como dijo otro de nuestros compañeros, que allá hay muchos chapulines en el nuevo, en Morena. Y una de esas es Alejandra del Moral. ¿Quién era ella? Contrincante de Delfina para gobernadoras del Estado de México. Y ustedes saben cómo es posible, es otra cosa que no nos podemos explicar. Después de toda la corrupción y de todo que hizo en mi municipio, Fauticlan Iscari, puede correr para gobernadora y dice todas las atrocidades en contra de Delfina. Pierde y ahora está en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es absurdo. No tenemos consistencia. Si ustedes revisan los currículums de la gente, principalmente Relaciones Exteriores, muchos de ellos son personas que están en contra de la Cuarta Transformación. ¿Cómo podemos, entonces, hacer que llegue la Cuarta Transformación a los consulados de los Estados Unidos, si todos estos funcionarios son unos neoliberales, ¿qué no les importa el pueblo? Recuerden lo que dijo AMLO. Si no quieren al pueblo, por lo menos respétenlo. Pero ni siquiera lo respeten. Otra pregunta. Otra pregunta para Daniel. También aquí todos saben. No, ahorita espera. Eli está haciendo la pregunta. ¿Adiós, otra vez? Sí. O sea, les pudiéramos hacer la nota, ¿no? De que, como dice nuestro presidente, las escaleras se barren desde arriba, ¿no? Y creo que, como han dicho los compañeros, en todos los consulados, en realidad, se escucha de este tipo de quejas, del maltrato del personal del consulado hacia nuestros paisanos. No es algo que sea novedad. Y, pues sí, ¿por qué es esto, no? Porque si pones, digamos, al cónsul que eliges es un déspota, pues va a ser déspota con todo el personal del consulado y ellos también se van a desquitar con las personas que vienen aquí, ¿no? Por eso nosotros también nos enfocamos en esta posición que se crea, según vimos videos, en ciertos artículos también, se crea esta posición de coordinador de consulados para mejorar el servicio de los consulados. Es un mandato de la presidenta Claudia Schindbaum. O sea, ¿el señor no existía? El coordinador no. Se lo inventaron. O sea, ¿el señor? Sí. Es un mandato burocrático inventado. Es una secretaria nueva. O sea, el secretario del secretario del secretario. Claro. Es un cargo burocrático. Existe la dirección de servicios consulares que se supone que está en todo Estados Unidos. Entonces, paralelo a eso, han inventado o crearon la coordinación de consulares, de servicios consulares. Es paralelo a la dirección de servicios consulares. Entonces, también creemos que es un dinero extra que tienen que pagar los mexicanos con su dinero para esta nueva posición. Y aparentemente, de acuerdo a lo que ha dicho Juan Ramón de la Fuente, va a tener su propio presupuesto porque van a comprar tecnología y vienen muchos contratos y vienen muchos negocios junto con la posición. ¿Alguien más? ¿Quién quiere pasar a hablar? ¿Alguien quiere pasar a hablar? ¿Dale su testimonio? A ver, algo rápido. ¿Hable ahora o calle para siempre? Una pregunta. Ahí el que quiera contestar. ¿El que quiera contestar? ¿Alguien más? A ver, amigos y amigas, miren, también le queremos dar un mensaje a nuestros senadores, a nuestros diputados, que escuchen las voces del pueblo, principalmente ahorita al pueblo mexicano en el exterior y que recordemos muy bien la...